Cualquier cosa y lo dejaron ahí, amigo. ¿Su hijo está vegetal? Mi hijo no se puede mover, no habla, no mira, no, no hace nada. ¿Y cómo ingresó él? Él ingresó caminando, señores. Ingresó caminando, mi hijo. Justicia para Aarón Reina Díaz. Lleva internado 15 días en cuidados intensivos del hospital Daniel Alcides Carrión, según denuncia la madre del menor. La desesperación de la familia ha llevado a que protesten en la puerta del nosocomio. Desde 15 días acá ya, hay internado, imagínense. Él no se mueve, no hace nada. No hay diagnóstico, no hay diagnóstico. ¿Qué médicos son los que responden frente a esto? Son el señor Roberto Paguacho y el señor Carlos Matos, pero no hacen nada prácticamente. ¿Mi niño en el hospital ha salido a hablar con usted, a darle alguna respuesta de lo que usted pide? Lo que me dice el señor tiene que esperar, que ellos se van a reunir, que ellos van a hacer que no sé cuál. ¿No les están dando la facilidad para que usted le pueda ingresar? No, ahora yo he venido, no me han querido dejar pasar. No me han querido dejar pasar a mí. Yo soy su madre, yo quiero estar cerca de mi hijo. No me quieren dejar pasar. Tras la medida de protesta y denuncia de presunta negligencia, los médicos del hospital Carrión salieron a dar respuestas del caso del menor Aarón Reina Díaz. Ellos refieren que se ha formado una comisión de auditoría clínica de historias. Está ya sin ventilador mecánico, sin ventilación asistida. Se le han realizado varios procedimientos, como una tracheostomía, en el cual hay que estar monitorizando y está recibiendo el tratamiento primero de cobertura antibiótica y todo lo que pueda requerir. ¿La familia ha señalado que ha contraído otras enfermedades? Bueno, eso como te vuelvo a repetir, lo vamos a ver en el informe de auditoría cuando nos entreguen el día lunes. ¿Y cuál es la situación de los médicos que intervinieron? ¿Los médicos que intervinieron? ¿En qué sentido? ¿Los que participaron en la operación de apendiciles? La condición, están laburando, están cumpliendo sus actividades. ¿Ellos continúan trabajando, pero sometidos a una auditoría? Están sometidos a una auditoría, que es la que está llevando a cabo la investigación desde el día lunes. La familia ha judicializado el caso, denunciando el hecho y, mediante el abogado, se ha interpuesto la investigación para conocer las causas exactas del estado actual del menor que ingresó con apendicitis al hospital. Porque acá hay responsabilidad penal, civil y social. Entendamos que esto es un atentado contra la sociedad. Una mala praxis, ¿no es cierto?, afecta a toda la comunidad. Nosotros ya hemos iniciado con la denuncia ante la Fiscalía. Bien, veremos ese caso y estaremos atentos. Esperemos, pues, que nos entreguen los informes, porque eso va a servir, como no es cierto, como pruebas para poder llevarlo a la Fiscalía. Han habido muchas denuncias de negligencia médica y lo lamentable es que no vemos resultados o cuáles son las sanciones a los médicos que los acusan de haber sido responsables de estas negligencias. Bueno, lo que yo le puedo decir a la señora, que en este caso, de comprobarse lo que es una negligencia médica, iremos hasta el final y solicitaremos la máxima pena. Muchas gracias.